Ya, 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 Uy Ya, 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 ya Me voy en el diálogo, te llevo conmigo Ponte ese bikini, que yo esté loquito Celebrando ese cuerpo, ay no me creo que es mío Mi entraba el aceite porque te quiero tocar Y todo es caro cuando estás en natural Tú no necesitas, baby, Gucci, ni plan Ay, segurita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres vivecito, coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Tú eres vivecito, coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Me vuelves loco, mami, yeah Es vivecito, coco, yeah La playa, contigo, llegamos, venimos desde abajo Ahora, yo pago, metiéndole Tú a los otros lo tratas como juguete Pero tú sabes controlar este machete No, vamos a verlo aquí con la Polaroid Puse pa' migrar Y todos quedan cuando estés al natural Tú no necesitas, baby, Gucci, ni plan Ay, segurita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres vivecito, coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Tú eres vivecito, coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que voy hacer Yo no sé lo que voy después Soil como el Mi hijito a cupón y me Suéjito y de mi amor me Mi hijito a cupón y me Suéjito y como el Yo no yo me lo he comido Pero yo no me lo he comido Gracias por ver el video.